Excelentes noticias llegan desde el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. La entidad salió de ser riesgo alto a riesgo bajo. El gerente Felipe Tinoco explica la importancia. La permanente gestión del gerente del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, Felipe José Tinoco, logró cambiar un indicador adverso para la entidad. Cuando llegamos aquí al hospital hace tres años, en la administración de la gobernadora de Lilian Francisca, encontramos una institución en proceso de liquidación. ¿Por qué? Por desgreño administrativo, por falta de procesos, porque no vendía servicios, porque no facturaba, porque tenía unas deudas inmensas de más de 25 mil millones de pesos. Bueno, ¿qué hemos hecho estos tres años? En trabajo conjunto con los trabajadores, con las directivas del hospital, con la Secretaría de Salud Departamental y con nuestra gobernadora, hemos convertido esa situación, hemos revertido esa situación administrativa que existía, a una situación donde hoy tenemos un hospital abierto, con servicios de mediana y alta complejidad, con una oportunidad y una calidad en la prestación del servicio, una entidad certificada, con procesos, al día con sus funcionarios en los pagos, con insumos para poder prestar los servicios, con mejores condiciones locativas, que hacen que hoy el riesgo de que este hospital quiebre y sea liquidado, pues sea bajo. Básicamente, esa es la gran diferencia. El apoyo de la gobernadora Dilian Francisca Toro ha sido vital para lograrlo. Esa calificación, que no la hace el departamento, que no la hago yo, que es la que nos dice, que todo ese esfuerzo conjunto por sacar adelante trabajadores, sindicatos, directivas, Secretaría de Salud Departamental y Gobernación, en cabeza de la gobernadora, pues ha dado un fruto importante y hoy podemos dar esta parte importante a toda la ciudadanía de Tuluá y a toda la ciudadanía del centro y norte del Valle. La incidencia de este indicador es favorable en todos los aspectos para el hospital. Hoy en día esto es una entidad viable, es una entidad que factura una cantidad de plata y que se gasta menos de esa plata de la que factura, que al final dejan unos excedentes, que eso nos permite poder estar al día con todas las personas que aquí laboran, que nos permite adquirir los insumos, que nos permite mantener unas condiciones normales del servicio. Obviamente usted sabe y de todo es conocido que esa es la condición que tenemos al interior, pero usted sabe que hay una condición estructural de que las exceses no pagan, de que hay un flujo de caja bastante precario y ahí es donde definitivamente el apoyo de nuestra gobernadora, de nuestra Secretaria Departamental de Salud, pues se torna importante para poder mantener estas condiciones que hemos logrado. La facturación de la entidad también ha cambiado favorablemente, gracias a la gestión conjunta de la gerencia y el gobierno departamental. Hace tres años cuando llegamos, el hospital tenía una facturación de 300, 400 millones, había una glosa casi del 48%, había unas cuentas por cobrar muy bajas y de dudosa capacidad de cobro, había unas deudas con EPS ya liquidadas que nunca quedaron en firme y no se podían cobrar. Hoy en día el hospital está facturando entre 5 mil y 6 mil millones de pesos mensuales, hoy en día tenemos una oferta de servicios bastante muy amplia, estamos a puertas de abrir la parte de gastroenterología, estamos a puertas de abrir un resonador, estamos a puertas de abrir una unidad de salud mental que tanto necesita esta región, la parte de cardiología que tanto hemos anunciado. Una institución hospitalaria con grandes procesos que la ubica dentro de las más importantes a nivel local, regional y nacional.